Un niño recordará quién estuvo con él, no quién gastó más. Los niños olvidan los juguetes y la ropa, pero el amor y el tiempo dedicado nunca se los olvida. La verdad, las cuestiones no van por la material, sino por la dedicación verdadera que los padres le dieron a los hijos. Esto me parece una reflexión linda. Tikkun Olam, mejorar el mundo, dice, la reparación del mundo, si ves lo que necesita ser reparado y cómo repararlo, ¿está bien? Uno presta atención a lo que hace falta reparar y cómo, entonces tenés una parte del mundo que Dios te ha dejado para completar, porque vos te diste cuenta. Pero si solo ves lo feo en este mundo, ¿está bien? Como que ve todo malo, entonces eres tú mismo el que necesita reparación. Hay Tikkun Olam y hay Tikkun Olam. Obvio que todos necesitamos reparación, pero si él solamente está viendo lo malo, ¿sabes qué? Hay mucho para reparar en ti mismo porque no estás viendo bien las cosas. Linda reflexión de Rebe Lubavitch. ¿Qué debo hacer para no sentirme molesto? Algunas personas hablan demasiado, otras son ignorantes, algunas son indiferentes. Siento odio a ellos que son mentirosos y sufro con aquellos que son umniados. Entonces le dice el sabio, ¿sabes lo que tenés que hacer? Vivir como las flores. Respondió el maestro. ¿Y cómo es vivir como las flores? Preguntó el discípulo. Pon atención hasta flores, continuó el maestro, se le anando unos lirios que crecían en el jardín. Nacen en el estiércol. Sin embargo, son puras y perfumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus pétalos. Es justo angustiarse con las propias culpas, pero no es sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden. Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarse. Ejercita la virtud de rechazar todo el mal que viene desde afuera. Sé como la flor. Un hombre rico le entregó una canasta con basura a un hombre pobre. El hombre pobre sonrió y corrió con la canasta, la vació, la lavó, la llenó de flores y se la dio de regreso al hombre rico. El hombre rico se asombró y le preguntó ¿Por qué me has dado flores si yo te di basura? El hombre pobre dijo Porque cada uno da lo que tiene en el corazón. Lo acabó de una manera muy elegante. Cada uno da lo que tiene. Mi papá decía No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. Mi mamá decía No hay almohada más blanda que una conciencia tranquila y un corazón en paz. Así te puedes ir a dormir. Qué lindo. Muy bien. Linda reflexión.